Hola a todos, ¿qué tal? En esta reseña les traigo ahora este fósil Tomsman. Este fósil Tomsman pues tiene una historia bastante curiosa. Este me lo compré cuando andaba a vacaciones en Estados Unidos. Nunca había entrado a una tienda de fósil y se acercaba en mi cumpleaños. Y cuando empecé mi colección de relojes, dije, nunca he tenido un reloj así todo plateado con cierto detalle de color. Y en especial buscaba algo que fuera automático. Y dije, y cuando vi este en el aparador, me encantó. Está un poquito fuera de mi presupuesto en ese entonces, pero dije, va a ser mi cumpleaños, realmente lo vale. Entonces decidí encharcarme con este reloj. En ese entonces me costó alrededor de 200 dólares aproximadamente, no recuerdo bien. Y me encantó por varios motivos. Hablando ya físicamente del reloj, es de acero inoxidable. Como pueden ver, tiene toques de azul en lo que son las manecillas. Las tres manecillas son un tipo de azul índigo. También me gusta el cuadro del marco del reloj. También es azul. Y me gusta mucho que la maquinaria del reloj es visible. Me gusta justamente que este diseño que se les llama esqueletón. También me gusta mucho que en la parte de atrás se alcanza a ver el tipo de joyería que llevan. Dice que lleva 20 joyas. Es Fossil. Como pueden ver, es de movimiento automático. Fossil, como saben, es una empresa estadounidense. Que fue fundada en el 84. Y desde entonces ha tenido un muy buen desarrollo y éxito en lo comercial. Empezó haciendo relojes de apariencia vintage. Los cuales fueron ganando popularidad. Principalmente porque sus diseños son atractivos. Y eran precios muy accesibles. Que por ser de manufactura china, se pusieron al frente de su competencia. A través de los años evolucionó y fue creciendo el grupo. Poco a poco compró a otras marcas como Zodiac Watches, Relic, Michelle Watch y Skagen, entre otras. Además produce bajo licencia productos para las marcas Puma, Emporio Armani, Dona Caran New York, Michael Kors, Diesel, entre otras más reconocidas. También hace productos como joyerías, carteras, bolsos para dama, etc. Por ejemplo, les muestro este Skagen. Que les dejo el review en la descripción del video. Así como también les dejo el review del Invicta, de los dos E-Clock y del E-WeWood. En fin, retomando el tema de este reloj. Me encantó. A pesar de que estamos en el 2020 y yo lo compré en el 2015. Este reloj ha sido una joyita. Es una joya porque se puede utilizar de muchas maneras. Se puede utilizar con todo tipo de ropa. Puede usarse con ropa formal, puede usarse con ropa casual, puedes usarlo para el diario. Es muy cómodo, es de acero inoxidable. El modelo específico es el ME3044 y este es el número de serie, 111 506. Tiene el grabado en la parte de aquí arriba de la carátula. Dice, no se alcanza a ver bien. Dice automatic. Aquí tiene el número de modelo y el número de serie. De este otro lado, en la parte de aquí abajo, en el reflejo, alcanza a decir fósil. No se alcanza a percibir mucho. Y de este otro lado, dice, all stainless steel, 5 atmósferas. Todo de acero inoxidable. Como les digo, es una gran calidad de reloj. Es un buen producto. En ese entonces, se me hacía que estaba a buen precio. Ahorita ya los encuentras por precios más económicos. Y fósil siempre es respaldo de calidad e innovación. Tienen sus relojes de movimiento de cuarzo. Tienen movimientos automáticos como este. Tienen los smartwatches que son muy populares en sus distintas generaciones. También tienen los relojes híbridos que tienen tanto manecillas como pantallas. O que las manecillas funcionan para darte notificaciones. Obviamente conectados con tu celular. Pero, pues, para ver toda la gama de relojes. Tanto para damas como para caballeros. Te recomiendo que vayas a su página que es fósil.com. Pero bien, hasta aquí mi reseña. Espero que te haya gustado este video. Y sin más, hasta el siguiente. Chao.